Bueno amigos, y comenzamos con otro video Y ya está el hombre Este hombrecito, véanlo, de pie a esa cabeza ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Qué precioso, chío! ¡Hombre! ¡Ay! Su pelo se le levantó Bueno amigos, ya estamos listos para la fiesta Estamos aquí ya muy felices Minor todavía no ha venido Se acaba de ir, fue a traer el pastel Pero ya no está de venir Y aquí estamos, ve con mi bebito Ya está cumpliendo un añito ¡Ay Dios! Está algo lloroncito ahorita Porque se durmió y no durmió bien Y así entonces ¡Ay! Esperemos que todo nos salga bien Esperemos no llueva porque está algo nublado Pero aquí andamos amigos Entonces ya estamos aquí con Jadencito Lo bañé, lo cambié Y anda bien guapo ¡Veanlo! ¡Veanlo! Bueno pues amigos Siguen llegando los invitados Como ustedes saben Ya están llegando los invitados El día de hoy Ahorita vengo a abrir el portón amigos Vamos a ver Tengo cerrado el portón Y quiero abrir Buenas Buenas Como pueden ver amigos Ya están llegando los invitados Viene Miguel y su familia Miguel Hola, hola ¿Solo ustedes vienen o vienen otras personas? Romario ¿Y viene Roma? Romano Ah ok Pasen adelante ahí está Y Roma ¿Se quedó allá atrás Romario? Sí, ahí está parqueando el parqueo Como van Ahí está parqueando el nene Vamos a hacerlo ya Bueno pues amigos Ya Como ustedes ven Acaban de venir La familia de Romario Ahí están ya felicitando a Jaden Son los primeros invitados en llegar Ya están felicitando a Jaden Miren amigos Que tal Como se mira todo bello Y sin faltar Amigos Este Acaba de llegar Romario También Ahí está de invitado Solo Va entrando Ahí Ya le entregaron el primer regalo Allá ¿No? Son como los Tercer Tercer regalo Que están regalando ya a Jaden Amigos Como pueden ver Ahí está toda la familia De Fabi Están las tías Tomándose fotos Ahí Amigos Tiene mucho brillo Ahí como pueden ver Hay cámara Amigos Siguen llegando Los invitados Amigos 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 Como se adornó Y todo Por eso Por eso se están tomando Por eso se están tomando fotos Ahí Bueno pues amigos Miren Siguen llegando los invitados Que felicidad Que sigan llegando los invitados A la fiesta de Jaden Yo me siento Yo me siento muy alegre Que ya están llegando los invitados Ya Van a felicitarlo Vamos a seguir Los amigos A ver que Que dice Fabi Y todo A ver que reacción Tiene Jaden Al ver tantas personas Que vienen al cumpleaños De él Incluso ahí está El abuelo de Fabi Que él ya vino Y todo Miren Miren amigos Hasta cola Están haciendo Para felicitar A Jaden Este no Se mira Más o menos Amigos Vamos a continuar Con el video En unos instantes Amigos Amigos Acaba de llegar El pastel Como pueden ver Llegó la felicidad De Jaden Hasta con el nombre Viene ahí Miren Ahorita le van a echar Los dulces A las sorpresas Como Se mira Como se mira Como si fuera Todo de Como de plástico Es que así es Así se mira Amigos Sin faltar La nena Aquí también Asistió A la fiesta De Jaden Le puse Le puse el flash Porque se miraba Muy borroso Amigos Ya les están echando Las sorpresas Vamos a ver Así están quedando Las sorpresas Miren Ay miren Tan chulos Ay miren Y a Jaden Agarra Amigos Y siguen llegando Los invitados Miren pues Amigos Miren Acaban de llegar Más invitados A la fiesta Pasen adelante Ahí está El cumpleaños Ahí viene Gaelito Gaelito ¿Qué tal? ¿Ya tenés hijos Béyasi? Amigos Vamos a ver Jaden se queda viendo Serio ¿Por qué me abrazarán? Para el bebé Ahí está Ahí está Ahí está Sí Díganme Para aquí Para aquí Para aquí Oiga Él va a abrazar A Jaden Porque es su cumpleaños Y le da la manita Como si no se llevaran Como si no fueran primos Jaden Jaden se queda viendo ¿Por qué tanta gente? El pastel Queremos destaparnos Pero no sé Cómo se destapa Te ayudo No, no, no No, no Nena A la nena Creo que se le cajeron Los dulces No Quien sabe La nena Escondiendo dulces Está ahí abajo Ya iba a echar Amigos Quieren ver Qué tal quedó El pastel Ahorita En unos instantes Vamos a estar destapando El pastel A ver qué tal quedó Ahorita vamos a destapar El pastel A ver qué tal Dejaron el pastel Con el nombre Quieren ver el pastel Quieren ver el pastel Qué tal quedó Miren amigos Cómo se mira la mesa Bien chula Bien adornada Aquí tiene todavía Taip Bien un pedazo Normal Amigos Ahorita se va a ver Qué tal quedó El pastel A ver qué Qué chulo Miren amigos Ahorita van a levantar El pastel Para dejar Solo el pastel Cuidado Se les cae Amigos Amigos Miren Hasta el nombre De Hayden Dice Y viene el número De Jayden Que está cumpliendo Un añito Ahí está Ve Jayden Qué chulo Hola Jayden Saluda a la cámara Decí Hola Jayden Jayden Dice O Y Y Y Y Y Y Gracias.